La aplicación de WhatsApp se ha actualizado bastante en muchos aspectos y uno de ellos es la posibilidad de poder tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono y en la misma aplicación de mensajería. Es increíble esta nueva actualización. Bienvenido a Maxi Rubio, un canal de tecnología totalmente diferente. Con esta nueva actualización los usuarios ya no tendrán que utilizar dos teléfonos para contar con varias cuentas de WhatsApp. Finalmente el gigante de la mensajería instantánea escuchó a sus usuarios y ahora permite alternar, por ejemplo, entre números personales y números laborales. Esto será útil sobre todo para aquellos que a diario utilizan esta aplicación, por ejemplo, para trabajar. Ahora, en definitiva, no será necesario cerrar una sesión para abrir otra y utilizar aplicaciones de terceros ni siquiera utilizar trucos que pueden traer virus a los teléfonos de los usuarios. Ya se acabó definitivamente estos problemas. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo tener varias cuentas de WhatsApp desde el mismo teléfono y la misma aplicación? Bueno, te cuento que realmente el procedimiento es muy sencillo. Un punto importante es tener la última actualización de WhatsApp para que esta función se aplique a su cuenta. Para esto es importante que la actualicen. En la descripción de este video te dejo un enlace directo para que verifiques la actualización de WhatsApp para que veas que tengas la última versión. De acuerdo, para poder configurar una segunda cuenta, el usuario debe tener un segundo número de teléfono o una tarjeta SIM o un teléfono que acepte varias tarjetas SIM o eSIMs, que es como una tarjeta SIM virtual. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a realizar el procedimiento para que puedan ver cómo se activan dos cuentas en el WhatsApp. Lo primero que vamos a tener que hacer es irnos obviamente a nuestro WhatsApp y nos vamos directamente a las configuraciones. Y en la parte superior derecha encontramos el ícono de nuestra fotografía. Vamos a entrar a esta opción. Una vez estando en este apartado, justo donde está nuestro nombre, hay una pestaña. Vamos a darle clic en esa pestaña y aquí ya nos aparece este menú donde vamos a poder agregar otra cuenta sin ningún inconveniente. Así que vamos a darle donde dice Añadir cuenta. Y como puedes notar, aquí está la interfaz, como si fuéramos a agregar un número desde cero. Pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad es tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono y en la misma aplicación. Simplemente le das en Siguiente y aquí agregas tu número y listo. De esta manera ya vas a poder intercambiar entre cuentas desde este apartado, desde este menú de cuentas. Y cuéntame, ¿qué tal te ha parecido esta nueva funcionalidad? A mí personalmente me ha encantado porque a veces tengo varios números de teléfono y tenerlos en una misma aplicación y en un mismo teléfono es demasiado práctico. Si te ha gustado esta actualización, dale me gusta a este video. También cualquier opinión que quieras compartir con nosotros déjamelo saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de estos videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.